Poncio poniendo la pelota para Ledesma, este la cambia por abajo a la izquierda para Vangioni, latina Vangioni Se acomoda Funes Mori, va la pelota para Lanzini, para Vangioni, lo mató en el pase El jugador Rojas fue finalmente para Vangioni, ahí saque de costado para Independiente Acompaña esta tornillana y lo se juega en septiembre, cinco sabores, cuatro, seiscientos, dos, cuarenta y ocho, treinta y dos Viene River Lanzini, ahí está y Turbo ¡Gol! 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 Del River y Turbo Y Turbo Y Turbo Y Turbo De derecha, de derecha, de derecha ¡Gol! Para River después que la pelearon Funes Mori y Lanzini Después que dudara la defensa de Independiente Y Turbo se dio el gustazo de marcar el gol para River Aquí en el Estadio Monumental, River todavía sueña con alcanzar al equipo del Tata Martino Y Turbo ¡Turbe! El gol para el equipo de Ramón Díaz Lo siento Independiente Te lo digo de corazón Rojo Lo siento Gana River Lo hizo Iturbe Juan Manuel River uno Independiente cero ¡Gol! 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 Le queda la pelota para Villalba Villalba viene por izquierda Acompaña por este lado el jugador Pizzini La tiene Villalba coloca la pelota para Ferreira La tiene el Malevo Domina el Malevo Ferreira Maneja la pelota con Zurda La pone para el número 30 Le pega Villalba La saca Maidana Completa Lanzini Lanzini para Craneviter Para Iturbe Es una bala La tiene Iturbe Es una bala La tiene Iturbe Atrás Lanzini ¡Gol! 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 River Manolo y Toranzini Una bala por la derecha Iturbe Permitame Tiene un puete en el culo arrancó con todo por la franja derecha, metió la pelota con mucho cerebro hacia atrás para Lanzini y Manu cada día crece más y va con voz la clavó arriba con todo el arco para él para marcar el segundo grito de River contra Independiente para empezar a condenarlo al pobre Independiente a los 18 minutos Lanzini, River 2 Independiente 0 cada contra medio gol, gol entero pase perfecto de Crane Víter a Iturbe Iturbe corrió, volvió al partido centro atrás Lanzini, de frente al arco 2 a 0 Latina Montenegro, tiro al arco Golazo de Independiente, el Rojo de Montenegro esquivó a su marca sacó el remate con el pie derecho, cursado abajo a los 44 minutos descuenta Independiente golazo de Montenegro River 2 Independiente 1 los ojos se van a clavar en ese cartel que van a levantar ahora por lo menos 6 minutos va a descontar la saca Balanca ahora sí la última, agarrate Lito, agarrate va el arquero va todo Independiente va todo Independiente al área de River a buscar su suerte en el final va todo Independiente le pega el maleo a Ferreira tomando carrera en campo de River cruzando la mitad de la cancha va todo Independiente, está el arquero le pega a Ferreira, coloca de zurda Riva saca la pelota con un golpe de cabeza para River Funes Mori le queda la pelota contra la derecha para Independiente Val Rolfi, Montenegro lo marcan le tocan la pelota a fuera de la cancha en línea, dio lateral para Independiente pero se terminó el partido, se terminó el partido ha ganado en River sigue apretadito a la ilusión de alcanzarlo al equipo del Tata Martino decimos esto primero porque es lo que nos interesa en realidad Independiente descascarado, desorbitado vencido, quebrado casi defendido se va del monumental pudo haberlo liquidado mucho antes River al partido lo ganó 2 a 1 con los goles de Iturbe y de Lanzini descontó con un golazo sobre el final el Rolfi y Montenegro para Independiente levantan los brazos los jugadores de Independiente lo distinto de lo que nosotros vivimos es que Independiente tal vez descienda afuera de la cancha no adentro es cierto se van vencidos y quebrados los jugadores de Independiente es una caldera el monumental gritando contra Independiente cuántas historias entre Independiente y River cuántos grandes partidos entre Independiente y River ha ganado River 2 a 1 las ratas como en River mandan a Independiente a la vez los sepultaron ya a Independiente y los hinchas de River gritan que esta hinchada se merece ser campeón ¿y por qué no? ¿y por qué no? ¿y por qué no? ha terminado el partido en el monumental River igual a la línea de Newells juega mañana con Unión y el tatengue puede dar una sorpresa River 2 Independiente